X.H. Derbez al servicio de la comunidad. El señor que aparece en pantalla fue encontrado en las inmediaciones de la zona de tolerancia de Ciudad Peluche. Dice no recordar su nombre, edad, sexo, señas particulares, ni color de pelo. Si usted lo reconoce, avise a sus familiares que deben de pasar a pagar la cuenta del señor en el bar El Peluche Rojo, ya que debe 27 cervezas, 4 tables y 2 privadas.